A menos de una, pues ya prácticamente a cuatro días de que los poblanos podamos salir a ejercer nuestro derecho al voto. La noche de ayer lunes, más de dos mil boletas electorales aseguran que fueron robadas en la colonia del Valle perteneciente a la capital de Puebla. Mira, a través de un comunicado, el Instituto Electoral del Estado detalló que uno de sus capacitadores fue víctima de la delincuencia, pues luego de realizar la entrega de un paquete electoral en la casa de un presidente de mesa directiva de Casilla, se percató que el automóvil en el que se trasladaba había sido robado. Junto con la documentación, un total de 695 boletas para gubernatura, 695 para diputaciones locales y 695 para ayuntamientos. Ahora, cabe destacar que el representante del INE en Puebla viajaba solo y no contaba con protocolo de seguridad, o sea, como si fuera cualquier cosa. Por lo que una vez ocurrido el atraco, la víctima denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales. Ese es un tema, pues, delicado. Ahora bien, pues me imagino que vienen foliadas, entonces cuando aparezcan los folios, pues habrá que... Invalidarlas, ¿no? Pero lo peor es, entonces, ¿qué? ¿La gente de esa sección no va a votar? No, es de verdad, está muy complicado. Pero bueno...